Vente, baila mi cumbiamba Que están tocando ya, todos al centro de la pista Muévese ya con sabrosura Todos al centro de la pista Muévese ya con sabrosura Vente, vamos a bailar, pa' ya Vente, vamos a gozar, pa' ya Vente, vamos a bailar, pa' ya Vente, vamos a gozar, pa' ya Vente, vamos a bailar, pa' ya Vente, vamos a gozar, pa' ya Vente, vamos a bailar, pa' ya Vente, vamos a gozar, pa' ya Vente baila mi cumbiamba, vente vamos a bailar Vente baila mi cumbiamba, vente vamos a bailar Con el ritmo de los peques, te estás tocando ya Con el ritmo de los peques, te estás tocando ya Todos al centro de la pista, te estás tocando ya Todos al centro de la pista, te estás tocando ya Vente vamos a bailar, vente vamos a gozar Vente vamos a bailar, vente vamos a gozar Rico Vente vamos a bailar, vente vamos a bailar Rupo los peques Rupo los peques Vente vamos a bailar, vente vamos a bailar Vente vamos a bailar, vente vamos a bailar, vente vamos a bailar